Tengan todos muy buenas noches fieles de las 64 casillas, mis amigos de Ajedrez Estelar. Hoy, en esta ocasión, vamos a interrumpir la odisea hacia los 2.800 en la que estamos. Ya hemos grabado cuatro capítulos, comenzando, si mal no recuerdo, en 2.670 de ranking y tras cuatro videos estamos en 2.749 o una cosa así. Todavía falta un poco del camino a la parte más difícil, donde aparecen los monstruos más feroces. Pero hoy les quiero hablar de una partida que jugué en el torneo abierto de Mar del Plata en este año, en el 2022, poco antes de venir a Brasil. Jugué este torneo en el cual tuve la suerte de hacer siete y medio en nueve. No sé si la suerte o si la contemplación de Caixa, una vez más, fue lo que nos ayudó. Voy a mostrar la única partida que perdí en el torneo contra el legendario gran maestro argentino radicado o naturalizado italiano García Palermo. Un gran maestro que ha sido el único argentino en ganarle a un campeón del mundo en vigencia, es decir, a Karpog. Y vamos a pasar rápidamente la apertura. Voy a ir explicando algunas cositas, pero hay un momento clave de la partida en la que les quiero hablar sobre el ángel y el demonio, que es algo que posiblemente muchas veces ustedes también se encuentren ante este dilema de decir, elijo esto o elijo lo otro, pero sin más preámbulos, vamos allá. Estoy jugando con las piezas blancas, voy a jugar una apertura de peón-dama, en este caso dispongo a jugar un sistema Londres, tranquilo, y él me juega B6, una jugada realmente poco usual, pero que, a decir verdad, y al haber visto algunas partidas de García Palermo antes sospechaba que él podría jugar, que él podría llegar a hacer esto, entonces yo me propongo rápidamente a querer jugar E4. Estoy buscando una partida violenta porque soy consciente que en la partida estratégica soy peor. En la partida estratégica García Palermo es bastante superior a mí, entonces mi chance como jugador de ataque, como jugador de bardo, de quilombo, de caos, y de ver el mundo arder, dije, bueno, debe estar por ahí, tengo que buscar algo, voy de blancas. Entonces me voy a arfil B2 y juego dama D3. Y acá les voy a confesar, amigos míos, que tenía algunos truquitos. Básicamente la idea de dama D3, ¿cuál es? Intentar jugar E4, apoderarse del centro. Entonces, si por ejemplo el negro juega D5, que parece ser una jugada natural, porque al estar el caballo en C3, algo que siempre le digo a mis alumnos en estas posiciones de peón dama, es que al estar el caballo en C3, ya C4 va a ser difícil de hacer, por lo menos va a requerir sacar el caballo, y si me están jugando D5 y están evitando que juegue E4, entonces, ¿cuál va a ser mi ruptura? Bueno, bueno, no se sabe. Pero acá hay algunos truquitos basados en esta jugada, dama H3, ya que el alfil salió por este lado, y por ejemplo, vamos a suponer que el rival sigue con cierta naturalidad, juega E6 y entonces viene G4. Y contra jugadas que no me den mucha atención a lo que estoy haciendo, por ejemplo, alfil E7, ya puede venir G5, que ataca al caballo, el caballo se tiene que retirar para alguna casilla, por ejemplo, D7, y entonces G6 aparece como un lance muy fuerte, donde este peón no se puede capturar, porque esta torre está colgada, y donde este peón tampoco sería ideal capturarlo, porque el peón de E6 está un poco dolorido, como podemos ver. Antes de continuar con la partida, les voy a mostrar rápidamente que este truco también existe en lo que es el sistema Londres, en el ataque torre, en una versión parecida, cuando el negro juega caballo E4 y jugamos alfil H4, entonces puede venir la jugada D6, que aparentemente está amenazando D4, entonces el blanco acá puede elegir defenderse, por ejemplo, con caballo D2, y vuelve a aparecer esta jugada D6, que como vemos, es antinatural, desde el punto de vista que estoy sacando la dama rápido, la estoy moviendo dos veces, pero el dado positivo de esto es que molesta mucho, por ejemplo, si yo capturo y él captura, me está atacando las dos piezas, ustedes me dirán, bueno, pero alfil G5 ataca a la dama, ¿y qué tiene? La dama se va y sigue atacando el alfil y sigue atacando el caballo. Si en cambio decido no capturar esto y jugar, por ejemplo, alfil G3, después de esta captura, también la dama en la columna me va a impedir tomar del peón H, que sería lo más natural, y contra esta captura, por ejemplo, el tipo me mete la dama en E3 y ya quedo ahí sin el par de alfiles y agarrado. Bueno, esto, digamos, es como si fuera un precedente a la idea que planteo jugar en la partida, pero García Palermo, en este caso, sospecha, sospecha que puede haber cositas rarencias, y me juega G6. Bueno, la partida sigue, juego E4, él juega alfil G7, E5 en este caso sería prematuro, sería habilitar bastante de la dinámica del ajedrez hipermoderno que él está empleando. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es el ajedrez clásico y lo que es el ajedrez hipermoderno. Ajedrez clásico es E4-E5, los dos ponemos los peones en el centro, los dos tratamos de sacar las piezas hacia el centro, mover una vez cada pieza, enrocarnos y hacer todos los deberes. El ajedrez hipermoderno, en cambio, que es algo que impulsa Reti, aquel jugador legendario de la época de capa blanca, es otra cosa. Por ejemplo, si yo juego E5 y me hago el alfa, el hombre que tiene todo el espacio, la jugada no va a ser caballo D5, que me permitiría cambiar y mantener un centro activo, sino que caballo H5 atacando el alfil me molesta más. Cuando me voy de alfil puede aparecer esta jugada C5, no tengo C3, ¿por qué aparecen las flechitas? Porque yo ya había grabado este video, solamente que con el micrófono apagado, así que lo estoy haciendo por segunda vez para mis amigos de ajedrez estelar. Bueno, este C5, como ven, me genera ciertos disturbios en el centro, después el caballo también puede salir golpeando, en jugadas como G4 no se pueden porque está el francotirador escondido en la campana y no podría hacer esto. Bueno, sigamos la partida, yo me enrojo largo, él juega D6, posiblemente la jugada E5 acá era interesante, pero no me terminaba de convencer la idea porque, como vemos, si él me cambia la dama, tomar de alfil siempre me va a dejar problemas con el peón de G2, tomar de alfil también significaría, después de caballo B de 7, permitirle al tipo un desarrollo gratis porque no le voy a querer cambiar el alfil, entonces digo, no, todavía es 5, no. Y juego H4, como ya intentando buscar un poquito de mandingo, ¿no? Él me juega caballo C6, pienso un rato y me juega caballo C6. Y acá está el tema, voy a jugar E5 o no voy a jugar E5, D5. ¿Por qué habría yo de jugar D5? Bueno, aparentemente uno puede decir, bueno, pero estás avanzando el centro, estás atacando el caballo, está bien, pero el caballo entra acá, me lo cambia, tiene unos peones doblados, pero también tiene el par de alfiles, yo pierdo el alfil de casillas negras, que es posiblemente mi mejor pieza menor en la posición, entonces no me gustó, no me gustó. ¿Qué pasa? No puede no gustarme. Bueno, jugué caballo F3 y dije, ahora sí quiero D5, porque no vas a tener caballo E5 porque te morfo el peón de una, te como el caballo y después te como el peón. Entonces acá él tranquilamente me juega E6. Bueno, no estoy convencido de jugar D5 ahora, no estoy convencido de jugar E5 tampoco por los temas que les hablaba, del ajedrez hipermoderno, que lo que busca es eso, que el otro avance de más y aprovecharse y explotar todo ese centro que se genera rápido. Por cierto, lo estoy resumiendo, pero sobre ajedrez hipermoderno se han escrito toneladas de libros, ¿no? Bueno, entonces yo digo, voy a jugar D2, busco un alfil H6, caso que sea un roque corto también ya tengo el peón de H, él piensa un poquito y juega H6. Y yo digo, bueno, ya D2, además de pretender meterme con el alfil por H6, también buscaba la jugada D5. Toda vez que él no tiene esta jugada de caballo, parece más suculento. Por supuesto que irse inmediatamente de caballo me permitiría capturar y acá ya estamos empezando a ver algunas debilidades para el jugador de piezas negras. El gran maestro Carlos García Paredo, por supuesto que esto lo sabe perfectamente, e inmediatamente toma el peón, yo tomo el peón, se va de caballo y ahora damos este jaquecito, que no parece estar mal, por lo menos le va a sacar el enroque, una jugada como C6, por supuesto, después de peón por, se le debilita mucho el peón de D6, va a terminar perdiendo material. Esto lo fuerza a hacer rey F8 y aparentemente tengo una pequeña ventaja, o por lo menos eso era lo que yo creía, pero es difícil, es muy difícil explotar esta posición porque el negro, más allá de no tener el enroque, tiene algunos planes de enroque a pedal o de reposición de la situación del rey. También el alfil en B5 le va a permitir, como vamos a ver en el futuro, algunas expansiones en el flanco dama. Bueno, yo juego torre H1, aparento ser una persona neurotípica, porque mi psiquiatra estaba por ahí mirando, entonces juego a A6, juego alfil B5, alfil C4, perdón, me juega B5 y me voy acá. Y yo acá, naturalmente con esto estoy sacrificando un peón, yo quiero que él me juegue B4, esa era mi idea, y por ejemplo, contra una jugada como caballo E4, permitirle comer este peón de caballo de F, o de caballo de E, si me come de caballo de F, ya puede venir H5. Y la situación del rey empieza a ser más peligrosa, por ejemplo, H5, G5, ya podríamos llegar a pensar en un sacrificio así, que te clavan acá, te miran acá, tengo la torre, pero no fue eso lo que ocurrió, también después de caballo E4, en lugar de tomar de caballo de F, que me permitiría este H5, como les estoy diciendo, que complica la partida, aparentemente en mi favor, la otra opción hubiera sido tomar de caballo, contra lo cual, también H5 se puede hacer, porque si el caballo, por ejemplo, toma este peón, puedo tomar este peón previamente con jaque, y después comer el caballo de D5, y más allá que por ahora tengo un peón de menos, vemos que el peón de D6 es muy débil, y la posición de mis piezas, está más centralizada, y es mejor, pero para mi sorpresa, no me juega B4, sino que me juega A5, y yo digo, bueno, bueno, ¿qué es esto? me lo como, ¿qué es esto? me lo como, porque si no me está jugando A4, y me está encerrando el alfil, entonces me como el peón, me juega A4, conforme al plan, me juego alfil C4, acá me juega caballo E por D5, posiblemente, la jugada alfil G3 era viable, otra jugada interesante, que la verdad, honestamente, no consideré durante la partida, era H5, que pueden ocurrir cosas parecidas, del caballo de D5 en el aire, ni siquiera la consideré, comí acá inmediatamente, y dije, bueno, después empiezo a meter el peón C, especialmente, si me come de caballo, si me come de caballo, por ahí me voy de alfil, y ya estoy buscando C4, C5 ahí, con las torres en la columna, atacar, darlo todo, pero, no fue esto lo que ocurrió, lo que ocurrió fue alfil por D5, y ahora encuentro una jugada, aparentemente buena, que es la más C3, que mira, mira, el penacho de C7, que al mismo tiempo, no se puede mover, aparentemente, porque está el de D6 colgado, tampoco una jugada, como por ejemplo, torre C8, me incomodaba demasiado, porque puedo jugar D4, que sigue mirando puntos alfas, y el peón de A4, entonces, me juega A3, encuentro una jugada buena, interesante, y acá tengo varias opciones, digo, bueno, tomo de caballo, me alejo, me alejo del objetivo, mi objetivo siempre es el rey, me voy de peón, no sé, dejarle vivo ese peón en A3, podría haber sido, pero me daba un poquito de miedo, después lo que me pueda llegar a pasar por la diagonal, dije, bueno, se lo como el peón, y listo, y volvemos a tener, una situación, en la cual, este peón sigue atacado, la jugada, torre C8, más allá que D4, ahora no atacaría el peón de A4, que ya no está, se podría haber hecho, pero contra torre C8, por ejemplo, puede haber maniobrens, y de caballo, caballo A7, que ataca a la torre, y después va para C6, no sé, hay cosas, es una posición enquilombada, compleja, por decirlo de una manera políticamente correcta, entonces me juega C6, por supuesto que esta jugada, no estaba en mis planes, digo, bueno, C6 se va a colgar el D6, hasta ahí llega mi cálculo, yo soy un jugador muy humilde, que calcula muy poquito, pero cuando me juega C6, digo, bueno, ¿de qué debería tomar? La opción número 1, tomar de caballo, aparentemente, después de caballo E4, se van a producir, ciertas, alteraciones en la posición, que le van a permitir al negro, mucho dinamismo, más, del que quisiera que tenga, por ejemplo, ahora vean que me está atacando la dama, con dos piezas, me está atacando el caballo de D6, con dos piezas, también con la dama, y si deseo defender, veo mínimamente jugadas, como alfil C3, que me vuelven a atacar la dama, la dama no se puede ir defendiendo al caballo, entonces ya tendría que sacrificar la dama por varias piezas, y no me daba el cerebro para calcular si esto estaba bien o estaba mal, la computadora en este momento dice que contra alfil C3, puedo jugar caballo por E4, alfil por, peón por, y tengo dos piezas menores, por, dos piezas menores, y dos peones por la dama, pero la posición está equilibrada, porque puede aparecer algún C4, o algún alfil E5 y caballo F6, no me daba el cerebro, no me dio el cerebro, y nunca me va a dar el cerebro para calcular cosas tan obscenas, entonces, en mis humildes capacidades, dije, bueno, me voy a comer este peón, acá el gran maestro juega rey G8, y la primera que había pensado, digo, bueno, alfil E7 le voy a estar ganando este caballo, porque ataca y ataca, y me voy a comer el de F6, que está muy rico, sin embargo, después de jugar alfil por D6, descubro que tiene, uy, no esa, disculpe, fue la Mouser, tiene dama B8, donde, si me como este caballo, él no va a comer acá, por supuesto, porque sigo comiendo, pero si va a tener este saque, que es bastante, bastante feo, especialmente, si me voy de rey, y él, por ejemplo, me juega alfil F6, ahora tiene un alfil, que es, de acero, tiene la torre, que viene para la columna, mi caballo amenazado, el rey, que ya se está acomodando, y puede traer la otra torre, perdido, acá, estoy perdido, entonces, bueno, no le juguemos alfil E7, tampoco tiene mucho sentido, jugar, alfil E7, y no comer el caballo, podía haber algunas otras opciones, como por ejemplo, jugar torre E3, y contra alfil por F6, dama B4, por ejemplo, donde, después de este cambio, este caballo, como vemos, quedaría defendido, por el alfil de D5, pero también, él puede no cambiar, puede hacer jugadas, más siniestras, como torre A4, que defiende la dama, y tiene los dos alfiles, mirando mi flanco dama, no me gustaba, no me gustó, nada de esto, entonces, volvamos a la posición, que es esta, donde juego alfil C7, y él no juega D6, y acá, viene el momento, tengo, dos seres, que se me presentan, en la partida, uno, con una, con una ureola, creo que se llama, el angelito, el angelito, con las alas, vestido de celeste, pretendiendo ser bueno, y me dice, calcula bien, tenés una variante, que lleva a una posición, de nulidad, de manera casi forzada, pero que posición, de nulidad, si esto es un quilombo, bueno, les voy a mostrar, esto, durante la partida, lo pude calcular, porque son variantes forzadas, son variantes, que no son difíciles de ver, porque todas las jugadas, son obligadas, la primera, sería alfil E5, que ataca este caballo, entonces, lo mejor para él, sería comer este caballo, si me como este caballo, primero, naturalmente, después de dama por C3, estoy perdiendo, una pieza, porque el alfil, va a tener que volver, a retomar, y el alfil de él, va a tomar, bueno, tal vez no sea una pieza, lo que pierda exactamente, porque me voy a poder comer, el de D5, pero también, se me va a caer, la torre de E1, y quedo con calidad de menos, entonces, en este caso, volvemos, alfil E5, peón por, dama por primero, torre por primero, forzado, alfil por primero, ahora, él no puede, comer esto, porque después, de torre por D5, quedo en un final, con dos pepinos de más, además, que tengo la torre centralizada, y le estoy atacando, el de B5, entonces, tenemos que continuar, en esta suerte de Pac-Man, esto no fue la partida, esto es el análisis, ¿sí? alfil por F3, por ejemplo, que amenaza la torre, por supuesto, que comer este alfil, pierde una pieza, por alfil por alfil, simplemente, entonces, no tengo más alternativa, que comer este alfil, si él me come este alfil, yo como, y sigo con los dos peones de ventaja, entonces, que también se puede jugar, esa posición, ¿no? porque tengo, digamos, a pesar de tener dos peones de ventaja, tengo cuatro islas de peones, peones doblados por todos lados, él puede venir, atacar, o atacar, o hacer cosas, pero, supongamos que lo más sensato, sea comer la torre, yo comería también la torre, por supuesto, que si como este, y él me come, quedó con una torre de menos, como todos podemos ver, entonces, como la torre de H8, comería, porque esto es un caso hipotético, reitero, no es la partida, es el análisis, y acá torre por C2, no sirve, por rey por D1, que queda amenazándole la torre, él tendría que tomarle alfil, yo podría jugar alfil F6, en este caso, para salir de la amenaza del alfil, no tiene jaques descubiertos peligrosos, más allá que este jaque, para comerse, entonces, el peón de B2, me puedo ir de rey, este jaque de torre, no sirve para nada, porque jugó rey B3, y ya el alfil, que me quería comer el peón, queda comprometido en la defensa, pierde, ¿no? Pierde, porque, después de ese jaque, le amenazó el alfil, bueno, no sé si pierde, puede jugar torre C4, pero a lo que voy, es que ya, no se estaría comiendo, el peón de G2, entonces, por ejemplo, él se come, el peón de G2, y después de torre D1, intentando jugar torre D8, que es inevitable, el cambio de torres es inevitable, estaríamos pasando, en un final, de alfiles de distinto color, vamos a suponer, que él juega alfil F3, atacando la torre, por decir alguna, cambio, cambio, y este final, a pesar de tener, estos dos peones doblados, que son una porquería, es tablas, y este final, es tablas, tendría que jugar muy mal, yo con blancas, para perder, es decir, por ahí ustedes me dirán, bueno, pero él tiene un poquito, por estos dos peones doblados, y qué sé yo, yo también le voy a traer el rey, se lo voy a tratar de cambiar, el alfil siempre controla, esta diagonal, cuando el alfil salga, también voy a tener, la posibilidad de meter F4, es relativamente fácil, hacer tablas, entonces tengo al angelito, diciéndome, dale, jugale esta variante, cambia las piezas, sea una persona decente, y de bien, este es el momento, vamos a, repasar rápidamente, la variante, que es, alfil E5, única a comer, única, porque te estoy amenazando, el caballo, te estoy amenazando, caballo D6, caballo C7, única a comer, única a comer la dama, única a comer la dama, como el caballo, para intentar recuperar, el alfil en D5, si él me come, le como de torre, y quedo con peones de más, y una posición posiblemente ganadora, entonces él me puede comer, y como, y acá, si quedo con un peón de más, entonces, única para él, alfil por F3, única para mí, alfil por G7, para no comer este, y quedar con una pieza de menos, entonces él me come la torre, forzado, si me come este, bueno, esta no es tan forzada, decíamos, porque si él me come, yo le como, a pesar de tener dos peones de menos, se puede jugar la posición, pero, es mejor comer la torre, contra lo cual, yo también como la torre, torre por peón, jaque no sirve por rey, por alfil, él me come este, salgo de alfil, me da el jaque, me voy de rey, me come el peón, torre de 1, para torre de 8, y tablas, y el angelito, me dice, dale, jugale esta variante, te lleva 200 puntos de elo, le ganó a Carpau, cuando era campeón del mundo, jugó en 60 países diferentes, le ganó a tipos durísimos, es gran maestro, y vos sos un maestro fide mono, del montón, hace tablas, sé humilde, pero después estaba el diablito, y el diablito me dice, escuchame Manuel, podés jugar a ganar esta posición, hay algo para, para darlo todo, en las arenas del combate, que le pregunto al diablito, y me dice, mira, qué pasa si te comes este alfil, bueno, qué pasa, si me come de caballo, le voy a comer este peón, ya tengo 3 peones por la calidad, estoy amenazando el caballo, tengo la torre ahí en la mira, tengo un caballo de ese ahí que viene, y después de un breve diálogo, con el angelito y el diablito, adivinen quién me convenció, torre por d5, y que Caixa me acompañe, dije no, a lo cual, él no me come de caballo, por dama por c6, que pierde un peón extra, como de peón, juego torre e7, para defender este alfil, y tener la posibilidad de jugar caballo d6, también estoy amenazando jugadas, como torre por f7, y caballo d6, también estoy amenazando cosas, como caballo e5, para atacar el peón, veía mucho contrajuego, el diablito me sedujo, pero, el gran maestro, no es joda, y empieza a meter algunas jugadas interesantes, primero me trae la dama para a6, eso ya, lo saca de los temas, de este doble, me juega dama a6, juego dama d3, acá posiblemente, él, omite, una jugadita, él me juega torre e8, intentando cambiar las piezas, y le juego torre por f7, si él me come, entonces tengo caballo d6, y la dama también se le estaría cayendo, por supuesto, posiblemente, si él hubiera visto torre por f7, existen jugadas como alfil f8, o algo así, para mantener, simplemente la torre en a8, defendiendo a la dama, y que, torre por f7 no exista, pero bueno, acá, torre por f7, ya me está gustando más, dije yo, entonces él me juega dama a6, reagrupa las piezas, y en este momento, es donde tengo que elegir, y acá hay tres variantes, interesantes, que considere, la primera, era torre por g7, sacrificar una segunda calidad, y a rey por alfil e5, que tiene mucha pinta, porque estoy amenazando un doble, estoy amenazando a reforzar la clavada, sigo teniendo un peón a libre, para el futuro, tengo tres peones, por las dos calidades, pero honestamente, no me dieron las pelotas, para sacrificar una segunda calidad, en esta posición, digo el tipo, quiero decir el maestro, me va a jugar dama g4, o dama f5, o algo, me voy a ir quedando sin contrajuego, y me voy a quedar con la plata de menos, ya sacrifiqué una, no quiero sacrificar tanto, entonces, ¿cuáles son las otras dos opciones? una era caballo e5, para defender la torre, y además, mirar intensamente al peón de g6, que lo que desagradaba, la otra era caballo d6, entonces ya, asumiendo que no tuve las pelotas, de jugar torre por g7, se los digo con total honestidad, porque la vi, era una jugada muy interesante, y después meterle alfil e5, pero me cagué, entonces caballo e5, me gustaba, pero contra caballo e5, él dijo, me va a jugar dama f5, me va a jugar dama f5, va a querer cambiar la dama, va a ir mejorando las piezas de a poquito, dama f5, también puede amenazar, hay una simplificación, vamos a meterle el otro caballo, dije, ahí ya no tiene dama f5, rápidamente, el maestro me juega torre e7, quiere cambiar un poco las piezas, ya en este caso, a lo que no lo hice antes, ahora no puedo, porque ni siquiera, uy, porque ni siquiera tengo alfil e5, después, no tengo nada, no tengo nada, entonces tengo que cambiar, y él come, y acá, me vuelve a amenazar este alfil, pensé algunas opciones, como por ejemplo, comer este peón, y sacrificar este alfil, y quedarme con una torre entera de menos, meter un caballo e5 ahí, pero nada de eso me convenció, yo jugué caballo e5 y defendí este, él me juega rey h7, finalmente quiere darle algunas casillas a su torre, y le juego caballo e5, y digo, uy, pero esto, esto está quedando bonito de vuelta, esto está quedando bonito de vuelta, porque ahora terminó el de g6, y por ejemplo, contra una jugada como dama e8, por ejemplo, si él hubiera o hubiese elegido una defensa pasiva, todavía caballo d6 no puedo, porque me estoy palmando el de e5, pero podría llegar a jugar, por ejemplo, f4 para amenazar caballo d6, que es una bomba atómica, o podría jugar alfil d6 para intentar caballo c7, y de la misma manera, la dama ya no tendría más casillas para defender este peón, pero acá se empieza a sentir la mano pesada del maestro, yo no creo estar jugando mal hasta acá, creo estar tomando más riesgo de los que debería estar, básicamente dándolo todo por caixa, pero el maestro es el maestro, y me juega caballo d4, me dice, bueno, ya el peón de g6 no te lo comes, bueno, pero me como este, te dije yo, y ya tengo cuatro peones por la caridad, cuatro, está bien, están doblados, están podridos, pero son cuatro, y entonces acá viene una jugada que la verdad, no la vi, me desestabilizó, y me dejó en estado de shock prácticamente, me juega caballo c3, no la vi, y ahora qué hago, dije yo, porque si me como el caballo, que parece ser lo más simple, entonces después de dama por c7, miren qué desgracia que es la vida, que no tengo ninguna manera de defender los dos caballos, se me acaba la nafta, se me acaba el combustible, entonces qué hago, digo yo, bueno, acá ya, imagínense que esta fue una partida de bastante complejidad, acá la máquina me da una opción interesante, como para pasar en un final, que si el negro gana, debe ser bastante difícil, después de dama f7, amenaza al dg6, entonces él tendría que cambiar, comer este caballo de b5, porque no hay nada mejor, por ejemplo, si trae la torre, yo también puedo venir a defender el caballo, y sigo con calidad de menos, y más piezas, y cambalache, pero bueno, me come el caballo este, por ejemplo, esto es un caso hipotético, no fue lo que jugué, esto es lo que me recomendó la computadora, cuando fui a analizar la partida, y después de comer la torre, él va a tener dos opciones, o me comes este, y salgo con este, o me comes este caballo, por ejemplo, y me voy al fil, en cualquier caso, voy a tener cuatro, o prácticamente tres, porque este también se está cayendo a pedazos, tres peones por la pieza, pero habría algunas chances interesantes de tablas, ¿por qué? porque este alfil, como vemos, es un alfil negro, y este peón corona en una casilla blanca, es decir, que si yo pudiera cambiarle todo mi material, todo mi material, mis seis peones y mi caballo, por este caballo, y este peón, y dejar solamente una situación de alfil y peón, en la cual mi rey llegue hasta la esquina, estaríamos pasando en un final teórico de tablas, para quien no lo sepa, cuando el negro, o el negro en este caso, tiene un peón torre, que corona, en el color diferente del alfil, la partida va a ser tabla, porque mi rey se va a quedar por acá y por acá, estoy hablando de una situación, en la cual el negro solamente tiene ese alfil y ese peón, ¿no? Entonces, bueno, acá tendría chances interesantes de hacer tablas todavía, pero, la verdad es que quedé medio shockeado con ese caballo C3, que me metió, jugué dama de tres, que no es la mejor, me comió este, dije, bueno, si me como este, me voy de rey alfil B8, la pensé, esta variante, pero se me hacía que conjugadas, como por ejemplo, H5 y torre H6, se iba a terminar liberando, inclusive conjugadas como torre H7, tiene también el tepeón para comerse con jaque, que la máquina no lo recomienda, dice que después de rey de uno, da 0.00, es decir, que la partida es tablas, no tengo la menor idea por qué, pero bueno, no me gustó, y no tenía mucho tiempo de calcular, entonces dije, bueno, voy a jugarle H5, y que Caixa me contemple en este viaje, H5 es horrible, no es horrible, o sea, estoy intentando buscar contrajuego, pero no es una jugada que me va a permitir zafar, no me va a permitir solucionar los problemas que ya tengo en la partida, entonces me comete, le como con jaque, unicornio, irse con el rey para G8, le enchufo un jaque por B3, me tapa de dama, ahora si le juego dama B8 jaque, simplemente con caballo E8, me va a quedar amenazando el caballo de E5, que es el que defiende el peón de G6, y no voy a tener manera de sostener todo, y tengo una torre y un alfil de menos, entonces lo mejor que se me ocurrió hacer acá, dije, bueno, cambio la dama y le meto el caballo en F7, albergando todavía, esta situación de la que hemos hablado, que si yo le pudiera conseguir capturar la torre, la torre esta se la vamos a comer, porque no tiene como salir, y si yo pudiera conseguir capturar este caballo, y dejarle este alfil y este peón, solamente podría llegar en un final tabla, pero acá la técnica del maestro fue solemne, solemne, primero me mete alfil C3, el rey quietecito, me dijo, me dijo, no es que me lo dijo ahí durante la partida, sino que me lo dice en el lenguaje ajedrecístico que todos manejamos, bueno, me quiero ir por acá, quiero activar las piezas, no, 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 no hay ningún tipo de activación, como ven, el rey no puede venir por acá ni por acá, por acá tampoco puede, por acá no va a ningún lado, bueno, F4, voy con los peones, algo hay que hacer, me juega rey G7 finalmente, tengo que capturar la torre, porque ya si no la torre se escapa y me da mate, por ejemplo, es el momento de capturar la torre, rey por H8, G4, acá me juega rey G7, me fuerza a jugar F5, y acá, también es cierto que él, por más que estas piezas estén asegurando mi rey, ya cumplieron su rol, de dejarme el rey chiquito, al momento de la simplificación que se produce del caballo por la torre, entonces con gran criterio, me juega caballo E5, juego rey E2, me juega caballo E5, para venir por mi peoncito, no lo puedo defender, no puedo defender, entonces voy con este, no se pierden las esperanzas, ya no tenía ninguna esperanza en esta posición, sabía que me iban a comer todo, iba al milagro solamente, caballo por G4, rey F3, H5, bueno, rey F4, a ver si me puedo mandar por acá, o a hacer algo, rey F6, quédese quietecito, entonces yo digo, bueno, voy a jugarle a 3, a ver qué hace, caballo H6, también quiere comer este peón, entonces acá tengo una idea, le digo, bueno, juego G7, si el rey me come, juego rey G5, y este no lo puede defender, posiblemente, me hubiera terminado comiendo todos los peones, y me hubiera dado mate de alfil y caballo, no tengo ninguna duda, que el gran maestro García Padermo, sería capaz de darme mate de alfil y caballo, después de comerme todos estos peones, con una facilidad ridícula, aunque hay algunos antecedentes, entre personas de 2600 de los, si no me equivoco, el gran maestro Inar Kiev, en una partida, no consiguió dar el mate de alfil y caballo, y bueno, a un milagro de esos, era a los que apostaba, pero, antes de comerme este peoncito, me dice, jaque señor, ¿a dónde vas? Intermedius, si me vengo con el rey para acá, me da jaque de caballo, y tampoco me puedo acercar a este peón, bueno, juego rey e4, me come este peón, y abandono, porque estoy viendo que el rey va a volver, me van a comer este, estos peones no avanzan, y están todos podridos, y el diablito, me terminó, cagando un poco la vida, volviendo, por una vez más, por una última vez, que le quiero mostrar, esta posición clave, si teníamos dos variantes, alfile 5, peón por, dama por, torre por, alfil por, alfil por, alfil por, alfil por, alfil por, pacman, turururu, turururu, y se van cambiando todas las piezas, él me come el peón, juego acá, me cambio la torre, y no perdemos más este final, alfiles de distinto color, los finales de alfiles de distinto color, son realmente difíciles de ganar, aunque haya un peón de más, por ejemplo, o cosas así, alfiles de distinto color, siempre son difíciles de ganar, ¿por qué? porque básicamente, yo voy a tener una pieza, que va a estar controlando una diagonal, muchas veces con la cooperación del rey, y que no va a permitir que pasen tus peones, y esto era lo que me decía, el angelito, hace tabla, jugále esta posición, ser una persona decente, y de bien, pero el diablito, me sedujo a jugar otro report de 5, lo que resultó, en una partida, muy interesante, así como, así como mi muerte, bueno, esta era la partida, que les quería comentar, del abierto de Mar del Plata, en el cual, hice 7 puntos y medio, en 9, esta fue la única partida, que perdí, empate con el maestro internacional, Pierre Roth, y gané de varios jugadores titulados, gané 7, empate contra el maestro internacional, Pierre Roth, perdí esta partida, que es la que les estoy mostrando, e hice 7 y medio, en 9, que es, la mayor performance, en puntos, realizada, por un marplatense, yo soy de Mar del Plata, la ciudad del juego, y del placer, en el torneo abierto, de Mar del Plata, que ya lleva, si no me equivoco, 52 ediciones, realizándose, es decir, interrumpido, por la pandemia, hace 52 años, que en Semana Santa, se juega este torneo, y hasta el momento, ningún Mar del Plata, se había hecho, 7 y medio, en 9, con gran humildad, vengo a mostrarle, la única partida, en que me cagan a patadas, y esto, ha sido todo, si te gustó la partida, si aprendiste algo, o si te divertiste, por lo menos, dale un like, suscríbete, comparte el video, con sus amigos, y ayúdeme, en esta misión, para poder seguir trayendo contenido, si es que, lo ha encontrado, bueno, divertido, y de calidad, desde ya, muchas gracias, y un beso grande, para todos, os guau.